La increíble historia de Michael Jordan con el profe. Nació el 17 de febrero de 1963 en Brooklyn. A pesar de no ser reclutado por universidades de prestigio, se unió a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Ganó un campeonato en 1982. En 1984 fue seleccionado como tercera ronda del draft por los Chicago Bulls y desde el principio demostró ser capaz de dominar la liga. Ganó su primer campeonato en 1991 y ganaría dos más consecutivos. El mismo año del tercer título sorprendió al mundo anunciando que se retiraba del baloncesto profesional para seguir su carrera en el béisbol, llegando a jugar en las ligas menores en los Chicago White Sox. Regresó a la NBA en 1995 y llevó a los Bulls a otros tres campeonatos consecutivos, del 96 al 98. Durante su carrera acumuló numerosos logros, destacando a 5 MVP, 14 apariciones en los juegos del All-Star o 10 títulos de máximo anotador, entre otros. Se le conoce como Air Jordan. En el 99 se retiró nuevamente, pero en el 2001 regresó para jugar dos temporadas con los Washington Wizards, antes de retirarse definitivamente. Además, se convirtió en un exitoso empresario, fundando la marca de zapatillas Air Jordan Cornel. Es considerado el mejor jugador de todos los tiempos. Sígueme para más cositas.